Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a lo que traeremos todos los miércoles a partir de hoy, que es Tinto Talks. La verdad es que estaba un poco reticiente a hacer estos vídeos, ya que era muy etéreo lo que nos estaba contando, pero le he pensado mejor y he dicho, bueno, cuando se anuncie que esto es Europa Universalis 5, me gustará haber hecho vídeos desde el principio. Así que nada, para la posteridad estará esto. ¿Qué son los Tinto Talks? Es básicamente un diario de desarrollo súper súper etéreo, que no concreta casi nada, en el que nos irán contando los de Paradox Tinto, los que están, el estudio que está haciendo las expansiones de estas últimas de Europa, creado un nuevo juego, que bueno, potencialmente lo que más pinta tiene es que sea un Europa Universalis 5. Hoy veremos las tres primeras entradas de Tinto Talks y a partir del miércoles que viene iremos viendo uno diario, como siempre. Un dato bastante interesante que nos suelta por aquí es que el Victoria 2 básicamente se hizo entre 8 y 9 meses. Oh Dios, increíble esto, ¿eh? La Europa tardó 18 meses, el EU4. Y nos cuentan que han ido progresivamente aumentando el tiempo de desarrollo de cada nuevo título. Y nos comentan por qué esto importa, porque desde el punto de vista del desarrollo y el tema de la comunicación con los jugadores, es muy beneficioso, ya que te provee feedback del juego, como va yendo y todo. Un caso es el tema aéreo del Joyport, que así es como se veía. Hay algunos juegos que están tarde en el tema del desarrollo del juego, que ya no se puede adaptar al feedback. Y después el diario de desarrollo es solo una herramienta de marketing, como puede haber pasado con Imperator. Pero como quieren hacer un anuncio propio y no spoilearlo tampoco, es por eso que se llama Tinto Talks y no directamente tiene desarrollo de EU5 o el que sea. Supongo que lo presentarán en la ParadoxCon o lo que sea. Y dice que quieren hacer esto para convertir a este juego en una masterpiece. Ojalá, ojalá. Nos comentan que este juego es el Project César. Básicamente, cada uno, cada proyecto, cada nuevo juego, tiene nombre de distintos emperadores o líderes romanos. Como Augustus para Stellaris, Titus para CK3, Sula para Imperator, Nero para Runemaster, Calígula para Victoria 3. Y esto es muy importante. El juego como tal empezó a desarrollarse en 2020. 2020, en el segundo trimestre de 2020. Así que llevan ya cuatro años de desarrollo, que se dice pronto. Cuatro añazos de desarrollo tiene este juego ya. Así que tiene que estar de calibre de la Europa o algo así. O puede que también sea una nueva IP. Pero no sé, yo lo que me encaja más por fechas y por todo. Y porque lo están haciendo Tinto, que son los responsables de la Europa 4, es que estén haciendo la Europa 5, básicamente. Y nos comentan que, bueno, mientras estaban haciendo este juego, también estaban haciendo las expansiones del Europa, el que tenemos ahora, el 4. Y por último nos comentan los tres pilares claves que quieren tener en este juego. Un mundo creíble, que sea realista y que tenga sentido. Mientras, al mismo tiempo, de que no lo haga poco accesible para el público más general. Y por aquí tenemos evitar abstracción, al menos que sea totalmente necesario. También tenemos por aquí inmersión, que te metas dentro del juego, con escenarios What If. Y esto ya indica que será algo histórico, un juego histórico. Y el siguiente, Tinto Talk, nos revelan que es un juego de gran estrategia. Así que es un juego histórico de gran estrategia. Y por último tenemos la rejugabilidad, que hayan distintas mecánicas en distintos lugares del mundo para crear una experiencia única, dependiendo donde quieras jugar. Con un juego profundo y complejo, que tenga muchos caminos y muchas elecciones, para que se tenga esa sensación de rejugabilidad. Pues esto es todo por este primer Tinto Talk. La verdad es que, no sé, se me hizo súper raro, porque no ahondaban en nada. Lo dejaban totalmente al aire. Por eso no quería hacer un vídeo, pero ahora que ya se nos han juntado tres, podemos hacerlo sin problema, la verdad. Vamos a ver el siguiente, en el que nos hablan de mapas. Y esto me parece muy, muy guapo, la verdad. Todo esto de lo que tiene que ver con mapas. Bueno, soy un jugador de mapas, Mapas Enjoyer, no sé qué esperaba. Básicamente, en el project de... Bueno, aquí nos meten una historia increíble de por qué no utilizar el Mercator, el Miller, las distintas proyecciones de los mapas. Y bueno, que al final este nuevo juego será con Gal Stereographic Projection. Que es este de por aquí, que bueno, intento solucionar un poco el tema de la distorsión. De al final, como es cilíndrico, es lo que tiene. Pero sería este de por aquí, el que estamos viendo por aquí. Lo siguiente que nos hablan es el tema de cómo se mide las provincias. En este caso, la provincia no será la unidad más pequeña de territorio, sino que será la localización, que es la subdivisión más pequeña. Un grupo de localizaciones será una provincia, un grupo de provincias será una área, y un grupo de áreas será una región. Un grupo de regiones será el subcontinente, y un grupo de subcontinentes será el continente. Por ejemplo, nos ponen aquí el ejemplo de la localización de Estocolmo, esta de por aquí, que es parte de la provincia de Upland, que está en la área de Sveland, que es parte de la región de Escandinavia, que es parte del subcontinente de Europa del Este, y que es parte del continente de Europa. Así está la dividida ahora. Básicamente quieren que sea una experiencia jugable mejor, tanto en temas militares, cuando estás en guerra, como en tiempos de paz, supongo, para gestionar las provincias y todo eso. Han tratado de hacer las provincias lo más histórico posible, de los bordes y todo, mientras tratando de mantener el tamaño de cada una de las localizaciones consistente, con la regla de que una localización no podrá tener tres veces el número de píxeles comparado con una vecino. Nos indica también que no hay, como tal, todo el mapa lleno de pequeñas localizaciones, sino que hay cuatro tipos de localizaciones, y han tomado fuerte inspiración en los mapas de Imperator y de Victoria 3. El primer tipo es la localización, que tiene un tamaño más uniforme. Por el tema de la tierra, una localización normal, que puede ser habitada y todo eso. Y para el tema del mar, sería un Coastal Sea, sería básicamente el de la costa, el tile este de la costa, o cualquiera que esté adyacente a una localización de Coastal Sea, como podemos ver por aquí en la zona de Canadá. El segundo tipo es Sea Current, que son las localizaciones para conectar entre costalarias, básicamente las rutas estas de comercio sería, yo creo. El tercero sería Impassable Wasteland, básicamente lugares donde no se puede habitar ni nada, que es el desierto del Sahara, en la zona de Gorelandia, o básicamente también todas las zonas que están llenas de agua, todas las zonas de los océanos, en medio de los océanos, todo esto de por aquí en medio. También sería Impassable Wasteland. Y último tenemos Passages, que es Land Locations, que no pueden ser habitadas por nadie, pero se pueden atravesar con ejércitos con mucho, mucho desgaste, o permitir que el comercio pase. Por ejemplo, los pasajes a través del desierto del Sahara. Mola, mola, mola. Esto que nos comentan por aquí abajo también mola bastante. Ahora cada una de las Locations tendrá distintos valores en cada Location. Tendremos el clima, tendremos la topografía, y tendremos la vegetación. Cada una impactará al gameplay de una forma distinta, pero no nos lo hablarán hoy. Básicamente en el clima tenemos, por ejemplo, si es clima árido, ártico, continental, la topografía si es montañas, si es esto una planicie, lo que sea, y la vegetación si son tierras de cultivo, si son bosques, desierto, y esas cosillas. Esto mola, mola, mola. Y por último tenemos el de hoy, que es el tema de culturas, y el tema de población, y cómo está el tema de la simulación, y esas cosillas. La simulación de la población es de lo que se ha basado absolutamente de todo en el juego este. El Project Kaiser. La economía, el tema de la política, las guerras, todo está alrededor de esto. Una simulación, no un juego de mesa. Las mecánicas tendrían que sentirse que encajan juntas, así te sientes que juegas en un mundo y no estás abstrayendo como lo que sería más propio de un juego de mesa. Esto lo que significa es que cada location, que es, como os acordáis, la unidad más pequeña de territorio, la localización, pueden tener población o pops, o como se le refieren en este proyecto, personas, estas personas, la mayoría de las localizaciones tendrá gente ya desde el inicio de la partida, y hoy básicamente hablen, hablan de cómo está representado en el juego, y un poco de cómo impactará en el juego todo esto. Una unidad de persona, en una localización, puede ser de cualquier tamaño, mientras se tenga los mismos tres atributos, la cultura, la religión, y la clase social. Esto es como estarán divididos en cada localización la gente, o las personas, como dicen por aquí. Y esto es lo que se refieren, esta unidad, se refieren a pop, a los pops. La cultura, por ejemplo, la catalana, la andalusí, o la sueca, la religión puede ser católico, luterano, suní, y la clase social, estarán divididos entre cinco clases sociales. Habrá los esclavos, los campesinos, los burgueses, el clero y la nobleza. Así que, ya te está presentando en la época histórica de la que irá, que es básicamente la de la Europa Universalis, porque tenemos tanto esclavos, como campesinos, como burgueses, como el clero, como los nobles, que lo cuadra a todos, ¿sabes? Y bueno, después tenemos otra pista, ahora la veremos. Y aquí podemos ver cositas muy interesantes de la situación, por ejemplo, de Tarragona. Y lo que me llama más la atención es la parte esta de la derecha, que parece que sea como una representación de cuánto integrado está la cultura como tal. Por aquí podemos ver judíos sefardís, que también estarán mejor representados de lo que están actualmente en el Europa IV, que me alegra también. Otras estadísticas relacionadas a la población, primero de todo, es su nivel de educación, literacia. Si una nación es muy analfabeta, pues impactará de forma negativa al avance tecnológico del país. También tenemos la satisfacción, que debe ser esto que estaba comentando antes, que si es muy baja la satisfacción, puede causar problemas. La satisfacción está afectada por la tolerancia religiosa, de su religión, la cultura primaria de la nación, a la cultura que sea en ellos, el estatus general de su cultura y la inestabilidad general del país y causas scripteadas de eventos o cositas así. También hay valores indirectos que impactan la población en términos militares, económicos y políticos, que lo veremos en un futuro. Y las poblaciones pueden crecer, decrecer a paso del tiempo, asimilarse a otras culturas, convertirse a otras religiones o incluso migrar. Y básicamente lo más importante, que es lo que quieren plantear por aquí, es que la población es la fundación del juego. Es un sistema que está por detrás del propio juego y que solo puedes impactarlo de forma indirecta, no puedes tener control directo sobre eso. Y uno de los aspectos más importantes que tenían en cuenta también a la hora de hacer el juego con este sistema, que es de población, que es mucha simulación, es el tema de cómo va en función de cómo está el tema del rendimiento. Básicamente lo han hecho, lo han diseñado el sistema y lo han programado especialmente para que escale bien al paso del tiempo y que no tenga un impacto de el rendimiento. Y nos dicen que las localizaciones hay 27.518 únicas en el mapa. La locura. Y con muchas de ellas tienen de población, puede que se preocupe por el tema del rendimiento. Eso es bastante loco. Hace 14 años salió el Victoria 2, que tenía una décima aparte de las localizaciones, pero tenía muchas más clases sociales, pop types. Y también tenía un sistema político profundo. Y lo que nos vienen a decir es que están construyendo el juego a base de décadas de experiencia. El impacto del rendimiento de la población no es ni siquiera y no se puede ni percibir, por decirlo de una forma. Así que me alegro, me alegro. La siguiente semana hablaremos sobre cómo funcionan los gobiernos, pero antes aquí tienes un pantallazo que pueda que te guste. Y nos enseña básicamente la población de Bizancio, supongo que es. Yo creo que es o Bizancio o Constantinopla o algo así, porque nos indica que el 75% es griego, el 97% es ortodoxo, pero también, no sé, yo supongo que es eso. Me gusta. Pues esto, ya tenemos cubierto todo lo que viene siendo los Tintotalks, como podéis ver, no es muy muy largo, sobre todo viniendo de ayer, que ayer reseñamos, por ejemplo, los diarios de desarrollo de Europa 4, que es una barbaridad de los largos que son, porque estamos cubriendo tres naciones a la semana, tres, cuatro naciones a la semana. Así que estos vídeos serán un poco más relajados, pero lo que planeo es que, al menos, este mes de marzo tengamos un vídeo diario. Vamos a ver qué tal funcionó, pero ese era mi planteamiento. Vídeo diario, si también tenemos en cuenta los shorts y todo eso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de recapitulación de las tres primeras Tintotalks, que a partir de ahora ya iremos subiendo semanalmente. Y sin nada más que decir, podéis apoyarme directamente uniéndose a los miembros del canal, pero también, lógicamente, podéis dejar un like, suscribiros, y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!